Hola amiguitos, ¿cómo están? Estamos aquí en la Cocopulga. Y vamos a ver el día de hoy que nos encontramos aquí en este lugar donde hay un chorro de cosas. ¡Vamos a empezar! No hayamos, ¿dónde gastar los billetes? ¡Comenzamos! ¡Vámonos! ¡Mercadeando! Y mira todo lo que podemos encontrar. ¿Sabes por ejemplo ahí viene Halloween? Halloween, aquí está todo para la fiesta de tu familia. Así es. Para decorar la casa, Cupi. ¡Exacto! ¡Apocos, Pocos! Vamos, mira. Candy Shop, welcome. Pues aquí puedes encontrar muchas cosas y muchos accesorios. Y acá de este lado también hay más cosas todavía. Pues desde lo tradicional hasta lo más de calabazas y todo el rollo. Pero está muy padre. Sí, ahorita vamos por allá. Gracias. Los fans, ese. Sí. Y bueno, más. Todo lo de Halloween. Todo lo de Halloween. Pues hay una gran variedad, entonces. ¿Cómo ves tú, Fatih? Yo quiero este, mira. ¡Ah, está muy padre! ¿Este qué es? Esa es una bola de cristal, pero para que se pongan luces, yo la pongo así con el chico. Para que se te suba el azúcar. Ah, mire, se conecta la luz. Mira. Ah, se está muy... Para que se la encuentres en la noche. No, hombre, cállate, sí me asustó. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? Yo te conozco con tu policía. En él y la policía. Sí, sí. ¿Cómo están? ¿Qué hice? Yo quiero una foto. Claro que sí. Oye, ¿y luego comentamos aquí de chacarro? Ah, sí. Vendemos de todo. Cosas americanas, moños para las niñas. Ah, mira qué padre. ¿Roc moños? ¿Roc moños? ¿Pendemos todos? ¿Pendemos? ¿Pendemos? ¿Termos? ¿Termos? ¿Este guay no era? ¿Para la caguama? ¿Para la caguama? ¿Para la caguama? ¿Para la caguama? Ayúdame. Una caguami media. Yo sé lo que les digo. O sea, tenemos para todo. El desestrés. ¿Para el estrés? ¿Eh? El desestrés. El desestrés. ¡Vámonos! Gracias, señor. Adiós. Hay de todo aquí en la Cocopulga. De todo, diga, para el show. Ahí está. Yo me acuerdo cuando traía una mesita, cuando se daban las mesitas. Ajá. Se me robó la mesa y se chingó el DVD. Ya, va a Dios. Desde ahí no le tengo confianza. A las mesitas pegables. A las mesitas pegables. Yo no le tengo confianza. Gracias. No, y se ve que le gusta lo caro. Mira, ¿eh? Claro, mira. Oiga, y usted tiene de todo tipo de joyería para dama y caballero. Dama y caballero, chapa de oro, de mi vida, de mi vida. Qué padre. Y tiene gran variedad y de todo tipo de cosas, ¿verdad? Módulo 122. Módulo 122, aquí en la Cocopulga. Claro. ¿Hace cuánto tiempo tiene usted aquí? Aquí ya tenemos cinco años. Cinco años en la Cocopulga. Es que ya, esta Cocopulga ya tiene gran, ya tiene gran tradición. No, espérate, esa es de señora. Es para el carro. ¿Eh? Para el carro. Ah. Es que... No, pues sí parece bocho, Cupi. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Mira, esta, hijo de su madre. Para el señor de los cielos. Ay, papá. ¿Este qué onda? ¿Cómo se llama? Este es la un catroy para traer el dinerito a la botana. Para andar bien alucin. Para todos los alucines, mira. Aurelio Casillas. Ah. Mmm. Mmm. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Todos los, todos los hijos perdidos de Aurelio Casillas. Aquí está su medallón. Ropa, mira. Allá está toda la gente bonita. Ahí están todos los millonarios de San Pedro que vienen a vender sus tiliches aquí. Eso, muy bien. Y ese es uno de los tres niveles que hay. Es el primero nada más. Sí, nada más. Porque vamos a seguir viendo más. Claro que sí, vamos a seguirle. Oye, Cupi, que este nada más es el primer nivel de tres. Es el primer nivel y ando bien boco. No, hombre. Yo no sé cómo aguanten los muchachones. Bueno, por primera vez voy a decir algo. Vamos a subirnos. Ah, ¿qué pasó? Vamos al segundo nivel. Vámonos. Y ya estamos en el segundo nivel, Cupi. Segundo nivel aquí en la Cocopulga. Y vamos a ver qué nos llevamos. Sí. Vámonos. 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 Para todos los amiguitos que tienen que llevar huevito chopecha con la novia. Aquí están todos los juguetitos. ¿Eh? Retros. ¿Sabes qué? Yo me voy a llevar varios. Nuevos, seminuevos y robados. Yo me voy a llevar varios. Todos los que quieran huevito chopecha. Estoy muy contento porque te das cuenta que no es solamente ropa y juguetes, también accesorios. Mira, Cupi, el sed de cuchillos. ¿Sed de cuchillos? Por así mi novio se porta mal. Fallas técnicas. Espere, por favor. Ya sabemos por qué no tiene novio. Mejor vamos a seguir caminando porque anda bien mal esto. Paqui, ya andamos bien bocos. ¿Qué se te antoja? Ay, como que tienen ahí una agüita. Un refresco, un agua, lo que caiga. Bueno, cuando ya termines de caminar y te bofes como nosotros, aquí está el snack. En el segundo piso está un snack. Sí. Que está aquí de este lado. Los bien atendidos, con unos precios bien baratos, bien económicos. Mira, los tacotes. Uy, papá, gorditas y taquitos. Y allá de ese lado los snacks, elote. Mira, el squeal. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? No, pero ese no. Pero no es el squeal de lo que se imaginan, amiguitos. Es un squeal. Pero es el que se toma, ¿no? Es el que se toma, amiguitos. Ya se ven emocionados en casita, Fatih. No creo. Oye, ¿de qué tienen los tacos? Te encargo unos de Filadelfia con espagueti a la boloñesa. Algo anda mal. Todo esto lo puedes encontrar aquí en el snack. Tacos fitness. Ah, sí, tacos fitness. ¿Cómo se ven los tacos fitness? Sin tortillas. Uy, yo quiero una rusa. Quiero una rusa y un square. Oye, ¿y qué es la cocopulga o qué onda? Bueno, lo que escuché es que son de más de mil personas emprendedoras trabajando aquí en la cocopulga, vendiendo cualquier tipo de artículo que se puedan imaginar. O sea, cualquiera. Haz de cuenta que se pusieron de acuerdo todas las nenis y dijeron, vamos a juntarme, güey, para ser emprendedoras, pero nivel nice. O sea, nenis unidas, vamos a ser las vencidas. Ah, güey. Tú aquí vives con billetes y compras algo porque compras. Ah, claro, porque todo se puede antojar. Incluso hay cosas que ni siquiera necesitas, pero las compras. Pero fíjate que la diferencia es un mercado normal, tradicional. Aquí encuentras muchas cosas muy bonitas y necesarias. Y seleccionadas por las mismas personas para que se vendan rápidamente, que es lo más esencial. Creo yo que a ti te das un muy buen gusto, Fati. La verdad, sí. Mira, estoy viendo que hay también de Shane, traído de Shane. Hacen pedidos de Shane. Compadre, buenas tardes, ¿cómo están? Oiga, ustedes hacen pedidos de Shane y los traen aquí a Monterrey. Entonces, pueden pedir cualquier cosa que esté en la página de Shane y ustedes hacen el pedido y se lo traen para acá. ¿Me puedes traer unos calzones de elefantito? No se puede. Pero del chiquito porque... Y no que le metemos. Mira qué bonito. Los ositos cariñositos. ¿Esto es lo que tienes en existencia ahorita o es algo que vas a entregar? No, es esta hojita de la venta directa. ¿Tienes en venta directa y también tienes para pedido? Muy bien. Pues oye, ya para que pidas lo que quieras, Fati. Oye, sí, mira, hay mucha variedad. ¡Mira, Cupi! ¡Mira, Cupi! ¡Ay, papá! ¡Mira, ay, ay, ay! Para que se preparen próximamente para el Lonely. ¡Tres, tres! En dos semanas tenemos el Lonely. ¡Mira, Fati, lo! ¿Te vas a suscribir? ¡Perro! Pues hay que vender más, chiquitín. Porque va a estar en 15 dólares. Ya tenemos al primer suscriptor de la página de Lonely, de Fati, lo. Oye, pero dicen que el que lo compra la quita. No creo que lo alcance. No. Está muy caro. Perriwellys, ¿o qué? Perriwellys. Ya pensé que el de Wellys es el Perris. ¡No, güey! ¡Mira, Cupi! ¡Para repostería! ¡Ay, mira! ¿Cómo estás, comadre? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Araceli Chávez. Araceli, oye, cuéntame, ¿qué es lo que tienes aquí? Vendo artículos de repostería. Manejo también C-Shop, pero eso es por privadito. ¿Qué manejas? C-Shop. ¿What? ¿What the fuck? ¡Oh! ¡Déjame, déjame! ¡Mira, Cupi, Cupi! ¡Ya lo vi! ¡Mira, Cupi, Cupi! ¡Santa madre de Dios! ¿Por las que trae nombre? ¡Ay! ¡Córtale, Cupi! ¡Córtale, Cupi, Córtale! Oye, primero vamos a ver los otros panecitos. Es que mira, para todas las muchachas o la gente que se quiera dedicar al negocio de la repostería, pues puede encontrar aquí moldes, puede encontrar, ¿qué más vendes aparte de los moldes? ¡Ferrada! 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 Ok. Todo lo que es artículos de repostería y para manualidades. Ok. Entonces, aquí el tiro es la Sex Shop. Aquí la manualidad es la manualidad. ¿Esto es para Sex Shop? No. ¿Y este juguetito cómo se llama? Es... Espatula. ¡Espatula! Yo pensé que era el rascabueles. Bueno, pues, ahí está. Bueno, y hablando de cosas familiares... Como el de Titus para hacer, ya sea, tu gelatina, chocolatito y... La ventaja de lo que es silicón, no nada más es para repostería, lo puedes usar para todo tipo de manualidades... Como velas, chocolate, agrílico, resina, ya no nada más es para repostería, lo puedes usar para todo tipo de manualidades... En general. ¿Y cuánto tienes aquí ya en el Coco... Aquí tengo como 1.5 mil años. ¿En la Coco Pulga? En Coco Pulga. Y viene un chorro de personas. Sí, exacto. Aquí hacemos... Nosotros hacemos nuestra venta por internet, con medio Facebook o Instagram y echamos a punto de entrega. Ah, es punto, es punto de medio, Neni. Ah, pues, aparte también es punto. Sí, es que arriba son las entregas. Arriba son las entregas de entrega y... Primero, segundo, quinto, meto y renta y entrega. ¿Ves? ¿Ves? El punto está abierto. ¡Uuu! ¿Esta de ti te da miedo? Yo mejor no dijo nada, Pati. Oye, ¿y los productos dónde los podemos encontrar los otros? ¿En qué página o cómo? Estoy en Facebook como Araceli Chávez. Y ahí encontramos de todo. Ahí encuentras de todo. No hay por qué aburrirnos. No, claro que no. Más porque te sigo. ¡Ah! ¡Uuu! Te tengo favoritos, Reyes. ¡Ah! ¡A mí me dolió! Oye, y... No, lo que subes a tú me llegas más luego. ¡Ah! ¡Vámonos! Oye, ¿y habrá forma de que hagamos un reportaje especial con todas tus cositas? ¡Claro que sí! ¿De veras? ¿Del otro negocio? ¿Del de este no? ¿Del otro? ¡Obvio que sí! ¡Oh! ¿Del otro repostería? Sí. De los otros que no se puede subir aquí porque hay niños, pero claro que sí. Pues vamos. Amiguitos. Vamos por otro chabelo. ¡Reportó para ustedes! ¿Quién? Por nosotros, güey. Ah, pues nosotros, sí, cierto. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¡Reportó para ustedes! ¡Copi! ¡Pati! ¡Y Gamma McFly! Te tengo un regalo. A ver. ¡Oh! Siempre que hice una pluma de estas. No, 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 espérate, Cupi. Es que esa no es pluma, es popote. Bueno, pues, a la malteada. ¡Ah! Bueno, amiguitos, hasta aquí la Cocopulga. Ya nos divertimos, ya compramos, ya comimos, los taquitos bien sabrosos en el segundo piso. Las bebidas, encontremos de todo. De todo. Y el regalo de Cupi también estuvo bien padre. De todo. La Cocopulga. Más de mil emprendedoras. Así es, más de mil nenis aquí. Aquí es punto de entrega y aparte también hay existencia para que vengan todos los sábados, ¿verdad, Fati? Claro que sí. Ok. Se pone bien bonito. Cocopulga, en Monterrey, calle Matamoros. Aquí en Mariano Matamoros, en el centro de Monterrey. Aquí encuentras compras o compras. Adiós. Bye. ¡Mercadeando! ¡Gracias! ¡Gracias!